Si les parece, comenzamos con la información de esta reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social que acabamos de celebrar, que tiene, pues como todos ustedes saben, y como tiene cualquier comisión permanente, pues la obligación de repasar periódicamente la ejecución de esa estrategia que suscribimos hace muy poquito tiempo, los agentes sociales y el propio Gobierno autonómico, pero también tiene la obligación esa permanente de actuar cuando existen, pues causas excepcionales o al menos suficientemente importantes como para tomar decisiones conjuntas. En estos últimos días hemos conocido, pues desgraciadamente, diversas crisis empresariales, crisis empresariales que afectan en algunos casos a un sector concreto, al lácteo, a la agroalimentación, y en otros casos, pues a sectores financieros. No voy a entrar en el detalle de los diversos aspectos de cada una de las situaciones y de cada una de las crisis, porque eso no es el objetivo de esta reunión. El objetivo que hemos planteado en esta permanente es reforzar los mecanismos que ya tenemos, que están contemplados dentro de nuestra propia estrategia, que tienen un instrumento para ser llevado a cabo, como es la Fundación Anclaje, y que queremos, pues no solamente conocer, no solamente promover, sino modificar en aquellos casos que creamos necesario. Como les decía, el objetivo ante una situación de este tipo, que básicamente, pues obedecen a causas no económicas, podríamos decir, son crisis que responden, pues a decisiones unilaterales, de multinacionales, o a aspectos que, como les digo, pues no tienen una causa objetiva, que era a lo que más acostumbrados estábamos a trabajar. Por eso hemos creído que es necesario que, de alguna forma, homogeneicemos la situación para que todas las partes implicadas, es decir, los sectores sociales, los sindicatos más representativos, el sector empresarial y el propio Gobierno o la Administración, pues tengan unas líneas comunes en las que trabajar. En esa actualización, pues lo primero que tenemos que recordar es que ese instrumento existe, la Fundación Anclaje, una fundación tripartita que ha tenido ya ocasión de trabajar en situaciones similares, que conoce el procedimiento y que queremos, de alguna forma, reforzar su papel, adaptar, podríamos decir, a las necesidades y a las situaciones que se dan ahora mismo e intensificar lo que puede hacer en este tipo de planteamientos. Ante una crisis empresarial, creo que los objetivos son comunes, los tenemos todos muy claros. En primer lugar, pues es intentar mantener, tratar de revertir la situación de esa empresa, de la empresa que lo plantea. En segundo lugar, si eso no fuera posible, pues proponer alternativas industriales, analizar qué significa, pues tanto en el entorno como en el resto de la propia sociedad esa situación, involucrar a las demás Administraciones, involucrar a la propia empresa en esas soluciones y controlar y ejecutar, pues, planes de reindustrialización si, como les digo, no fuera posible revertir la situación. Pero hay otra parte, que es la puramente social, de apoyo a los trabajadores, en la que también tenemos, pues, esos propios mecanismos. Mecanismos que están, en su mayoría, recogidos en esa Estrategia Integrada de Empleo, que podríamos decirle, y se lo vamos a dar por escrito para que lo tengan todos ustedes, que hay diez líneas que van dedicadas, de una u otra forma, a apoyar estas situaciones. Diez líneas, algunas ya conocidas, algunas ya existían otros años, por lo que solamente les voy a comentar las cuatro que son novedosas y que tenemos dentro de este marco de acuerdo del diálogo social. En primer lugar, una ayuda destinada a aquellos mayores de 55 años para que puedan sufrogar las cuotas de convenio especial suscrito con la Seguridad Social. Eso les permitirá no perder esos derechos que habían ido ganando durante su vida laboral y que, por una situación sobrevenida en el final de su etapa laboral, podrían perder. En segundo lugar, ayudar a la constitución de empresas de economía social en los casos que lo deseen esos trabajadores que proceden de empresas en crisis. Imagínense lo que estamos diciendo, empresas que son, a nuestro entender, viables, que la multinacional o la empresa en sí decide irse y esos trabajadores quieren seguir con la actividad. Bueno, pues ahí vamos a estar con medidas específicas a su lado. En tercer lugar, ayudas a los trabajadores que existían hasta hace muy poquito en sectores agrarios, como eran las azucareras, cuando se producían situaciones climatológicas, que de alguna forma rompían lo previsto. Lo que vamos a hacer es ampliarlo a otros sectores agrarios. Es decir, estamos hablando que hasta ahora eran solamente las azucareras y ahora lo ampliamos al resto. Y, finalmente, como la línea novedosa, el incremento hasta el salario mínimo interprofesional de esos trabajadores que agotan las prestaciones por eres suspensivos. Es decir, que puedan tener la cobertura que corresponde como salario mínimo interprofesional de acuerdo a la ayuda que se les dé. El resto de las medidas, que, como le digo, en total son ocho, o sea, las otras cuatro, ya estaban contempladas y lo que hemos hecho en esta permanente es seguir apostando por ellas y recordarles que cada una tiene su dotación presupuestaria. En este momento están todas en marcha, unas ya convocadas y otras en trámite. Y el importe, en conjunto, son doce millones y medio lo que se destina para ellas. Si algún detalle quieren más, posteriormente se lo explicamos. Y, si no, pues si les parece, le doy la palabra al resto de los miembros de este permanente del diálogo social para que también planteen su visión sobre lo que hemos hecho hoy. Abordar, como les digo, dentro de la permanente estas situaciones de crisis empresariales que nos preocupan profundamente y que, aunque tienen algunas similitudes con otras anteriores, tienen una, desgraciadamente, una unidad común y es que no responden a esas causas económicas que sucedían en otros casos. Comenzamos por el representante de CECALIA. Ah, ¿qué tienes tú? Enrique solamente. Hola, buenos días. Soy David Esteban, secretario general de CECALIA. Lo primero, agradecer que se está cumpliendo el cronograma que se estaba fijado en el papecil. Es algo importante este año. A finales de noviembre, inicios de este año, se firmó todo ese periodo. Hemos estado negociando y también una de las partes importantes y que más solicitábamos era que se cumpliera un cronograma de las actuaciones a desarrollar del papecil. Esta es una parte del papecil. El papecil es mucho más completo, pero, bueno, se valora positivamente que se estén cumpliendo ese cronograma. En cuanto a la Fundación Anclaje y ese darle una vuelta para mejorarlo, no es tanto en sus objetivos, porque los objetivos yo creo que la vicepresidenta los ha dejado muy claros y en esos son compartidos por todas las partes, sino más darle una vuelta en la metodología de qué reuniones, quiénes, con quiénes, etcétera. Ahí habrá que hacer un trabajo que en la permanente que hoy hemos celebrado, hemos decidido que tenemos que dar esa vuelta para mejorar en la metodología. Y yo creo que ya he explicado las líneas, las tenéis el documento en vuestras manos y en cuanto a la Fundación Anclaje, poco más que decir. Gracias. ¿Hay tres comisiones obreras? Sí, buenos días. A ver, yo creo que hemos hecho una reunión muy importante, porque estamos relanzando de nuevo una política frente a las crisis empresariales que ya lleva instalada en Castilla y León mucho tiempo, pero que ahora requería de un impulso. Necesitamos dar un impulso a las políticas contra las deslocalizaciones o para minimizar los efectos de las deslocalizaciones, porque estamos en una economía libre de mercado. La crisis económica internacional, que ha traído desgraciadamente cierres, cientos de cierres de empresa, nos ha llevado a una actuación contra esas crisis empresariales, contra causas económicas, contra causas productivas, pero las deslocalizaciones que son anteriores y que son posteriores a esta crisis económica internacional requiere, como digo, una actualización. En Castilla y León, desde que iniciamos el conflicto de Fontaneda, empezamos a ver cómo era compatible la economía libre de mercado, cómo era compatible que una multinacional se marchara con no hacer daño al tejido productivo de Castilla y León. Y eso era lo que venimos a llamar en su momento la fórmula Villanueva, que ahora habrá que llamarlo fórmula Valdeón, que se trata de que industriales locales continúen con la actividad productiva de la empresa que se quiere ir. Normalmente suele ser del sector agroalimentario o productos de materia prima de nuestra tierra, la madera, el sector agroalimentario. Bueno, ahora lo que se trata es de actualizar esa forma de proceder para minimizar los efectos de las deslocalizaciones y, por lo tanto, el protocolo de empresas en crisis, que es lo que nos ha llevado a salvar empresas en esta región, importantes que ya hemos dicho, antibióticos, puertas norma, Fontaneda, la de Bimbo, Casado, Largo, etcétera, eso requiere una actualización y un salto normativo. Nosotros estamos planteando los sindicatos, aunque hay otras alternativas que podemos ver, que esto sea de rango de ley, es decir, que haya una ley que contemple cómo proceder, actuar la Administración, los agentes económicos y sociales ante una deslocalización. Creemos que tiene que ser, en principio, no tenemos competencias como un Gobierno central o como lo tiene el Gobierno francés, pero sí podemos hacer un procedimiento de actuación voluntario que facilite la transmisión de la actividad productiva cuando se va a una empresa hacia un inversor local. Eso es lo que pretendemos hacer, que siempre será de forma voluntaria, pero que refuerza y fortalece el diálogo. Y eso pretendemos con un cambio normativo, que estamos dispuestos a hacerlo siempre buscando el acuerdo con el Gobierno, evidentemente, y con CECALE, porque esto no se trata solo de una reivindicación, se trata de buscar un acuerdo. Por lo tanto, frente a las deslocalizaciones, un nuevo marco de protocolo de actuación de empresas en crisis. Y respecto al resto de las crisis empresariales, pues el documento que ha presentado la consejera es el documento del acuerdo de la Estrategia Integrada de Empleo, donde se ve que en Castilla y León, frente a la crisis empresarial, tomamos medidas de ayudas a los trabajadores y ayudas a las empresas para fomentar, digamos, medidas contra los cierres, es decir, ayudas a los seres, ayudas a los vacíos de cobertura, ayudas a sectores y a trabajadores especiales por cuestiones climatológicas, es decir, una serie de actuaciones que vienen, digamos, ayudas a proteger, a que las empresas no cierren, sino que busquen otras alternativas. Esta es la concreción. La Estrategia Integrada de Empleo tiene el plan de empleo local que firmamos, perdón, que presentamos hace una semana, diez días, esa es una parte, que eran 45 millones, creo recordar, para contratar casi 7.000 trabajadores en desempleo, renta garantizada, etcétera. Esta es otra parte de la Estrategia Integrada de Empleo. Y hay otras, muchas también, que tenemos y que no lucen respecto a cuando se presenta un acuerdo tan global. Pero estas medidas anticrisis, es una, contra las empresas en crisis, son unos buenos acuerdos que nos llevan a mejorar nuestro nivel de empresas y nuestro nivel de empleo y que estamos plenamente satisfechos con ello y es lo que ha presentado la consejera. Bueno, yo coincidiendo con lo que se ha dicho ya aquí, la convocatoria, la petición de convocatoria de esta comisión permanente del diálogo social, pues bueno, se deriva al margen de las que nos venimos reuniendo ordinariamente, de forma extraordinaria, sobre todo por la concentración que se produce de una serie de deslocalizaciones en la provincia de Valladolid, deslocalizaciones que, como ya se ha dicho aquí, también no se derivan de una posición o de una crisis económica por parte de las empresas, sino son debidas dentro del marco de la economía global a una reordenación de sus recursos donde entienden que los deben de tener. Pero bueno, nos preocupa que se concentre en la provincia de Valladolid. Yo creo que en esta comunidad tenemos un instrumento de gestión que es el diálogo social, que lo que hemos querido en esta reunión es poner en valor y avanzar en la gestión y el compromiso que el diálogo social tiene con el conjunto de la sociedad. Y yo creo que la petición también, el acuerdo que hemos llegado, de convocar inmediatamente un patronato de la Fundación para redefinir un nuevo protocolo de empresas en crisis que parece que hasta ahora le teníamos más orientado a cuestiones de crisis económicas puras y duras. Y como bien se ha dicho también, ha sido capaz de resolver en base al diálogo una serie de salidas a empresas, como se hablaba de Fontaneda, antibióticos, metales destruidos, bueno, una serie de empresas, puertas normas, que hemos mantenido el empleo dentro de lo posible. Yo creo que ese compromiso del diálogo social queda reflejado en esta convocatoria urgente, en estas decisiones que hemos tomado y en las propias novedades que con respecto a otros acuerdos que teníamos se incorporan ya a la Estrategia Integrada de Empleo y están presentes en el papecil de este año. Nosotros entendemos también que el protocolo de empresas en crisis tiene que tener un valor más allá, siempre, como bien se decía, basado en la voluntariedad, pero nuestra petición es que se eleve de rango y se puede ser el rango de ley mejor. Posiblemente tengamos dificultades porque no es una competencia exclusiva de la comunidad, posiblemente tenga que ser del Gobierno de la Nación y yo quiero poner como ejemplo que esto no supone, por ejemplo, como lo tienen en Francia, que empresas se vayan. Esto no es mostrar una cara no amable de la sociedad castellano-leonesa, sino más bien todo lo contrario, en países como Francia que lo tienen, no significa que haya empresas que se deslocalizan por tener este tipo de normas. Por lo tanto, la posición del conjunto del diálogo social es una respuesta clara, contundente, comprometida y en positivo para que evitemos, en la medida de lo posible, la deslocalización de empresas. Gracias, pues, si quieren formularnos alguna cuestión. ¿Hay posibilidad de que se elabore una ley como la que están pidiendo los agentes sociales? En primer lugar, yo tengo que decirle que, como deseo, como principio que han propuesto, pues, me parece absolutamente razonable, pero para elaborar una ley hay que guardar otra serie de cuestiones. En primer lugar, pues, la propia legalidad de la misma. Es decir, en este momento, por supuesto, no sería competencia de la comunidad autónoma, estamos en un libre mercado. La regulación de este tipo siempre correspondería al Estado y tendría que guardar, como le digo, pues, una sujeción al ordenamiento jurídico, no solamente español, sino europeo, que en principio, pues, a priori parece complejo. Lo que sí es cierto es que, en el caso de poder existir, tendría que ser con esos planteamientos que se ha hablado de voluntariedad. Por eso, la posición que les estoy manifestando es más una posición de compartir, de compartir el objetivo, pero, a priori, parece técnicamente complejo. Desde luego, si lo fuera, como le digo, no correspondería a la comunidad autónoma, sino al Estado. Y en el caso de eso, pues, entiendo que, como agentes sociales, quieran plantearlo. Lo que ocurre, yo no sé, la voluntariedad de una multinacional, ya sabemos hasta dónde puede llegar. Yo no sé si los sindicatos consideran que, dada la experiencia que ya tienen, abrir esa posibilidad a que sea voluntario garantiza algo, ¿no? El presupuesto se ha demostrado en todas estas crisis y ha sido mediante el diálogo y la voluntariedad de las empresas. Nosotros también tenemos otros mecanismos de presión a las multinacionales. Por ejemplo, no aceptar los expedientes de regulación, ir a un proceso judicial largo y tedioso, como pasó, insisto, en Puertas Norma. Querían deslocalizar, querían cerrar aquello y aquello dejarlo como un erial, Soria, la quedaban destrozada. Nosotros fuimos a los tribunales, estuvimos dos años en los tribunales. La multinacional sabe que también era mejor, al final, buscar una solución pactada y la encontramos satisfactoria. Nosotros también tenemos nuestras herramientas, jurídicas de presión, pero sobre todo lo que queremos es hacerles comprender a las multinacionales que, primero, intentar convencerles que no se vayan, que esta es una región donde hablamos, donde consensuamos y el diálogo social es ya una seña de identidad y, por lo tanto, convencerles. Y eso, si lo podemos tener en un protocolo, aunque sea en un marco legal, ley, o lo que sea que estamos abiertos, reforzaremos nuestra capacidad de convicción. Hay multinacionales que se han venido rápidamente, no en todas hemos dado soluciones. Ha habido empresas que se han ido y no hemos podido pararlas. Por eso, precisamente, se trata de elevar un poquito más el tono para intentar convencerles, porque es bueno para ellas que se quieren ir y es bueno para nosotros que queremos que continúe la actividad productiva. Es decir, un gana-gana, ganan ellos, consiguen sus objetivos, ganamos nosotros que lo que queremos es mantener el empleo y el tejido productivo. Sí, bueno, yo creo que en la misma línea de lo que está diciendo Vicente, creo que en este sentido, pues bueno, hay multinacionales de todo tipo y con unas determinadas éticas y otras con otras determinadas éticas. Yo creo que, como bien decía él, nuestra capacidad de persuasión y de negociación y de negociación y vuelta a la negociación y después otra vez negociación, utilizando siempre la fuerza de la razón, sobre todo el compromiso social y la razón social, bueno, contra muchas veces la razón de la fuerza económica, hemos conseguido aminorar los efectos negativos o convencer a multinacionales para que se queden aquí. Yo creo que somos una comunidad autónoma con unos trabajadores perfectamente formados, con unos trabajadores perfectamente competitivos, con una estructura económica adecuada, con un compromiso con la sociedad que yo creo que se manifiesta en ser una de las pocas, sino la única en España que tiene un diálogo social tan productivo, tan potente, y si no también en Europa, y donde la paz social que hay aquí, fruto, entre otras cosas, de ese diálogo social, es un claro ejemplo para que se queden aquí y podamos producir siendo, como decía antes, de los más competitivos, y no hablo de costes salariales, porque no viene hoy aquí a cuento, pero competitividad aquí no es que nos falte, quizá hasta nos sobre algo. Sí, desde Fontanera, es decir, me parece que cuando estuvimos han pasado 15 años, este cambio de orientación en las empresas, es decir, de la marcha, o el peso de actividad desde pérdidas hasta desorganización por empresas económicas en otros lugares, no se veía abrir, no les ha apoyado a todos ustedes un poco en el que he cambiado, es decir, a sindicatos, oposición, gobierno, patronal, es decir, que esto se veía abrir o ustedes o no se han impuesto, yo he equivocado, o sea, me dirá bien alguna, alguna orientación que ustedes pudieran percibir de que esto se pudiera ocurrir, es decir, cuando se ponen manos de las multinacionales, como ha dicho una compañera, ya se sabe lo que puede ocurrir, pues es un poco suscitar algo de, no sé, de ganar, eso de autoconfitar. La pregunta no es que tenga una complejidad, es que es una pregunta de casi imposible solución, es decir, todos sabemos las bondades del libre mercado y los déficits o las dificultades del mismo, por tanto, entra dentro de esa reflexión general, es la situación, no de Castilla y León, la situación de España, de Europa, es decir, es ante lo que nos encontramos, es como si nos planteáramos ante cualquier enfermedad si se puede hacer algo, pues mire, a medida que se van diagnosticando y viendo, se puede hacer cosas, pero lo que es cierto es que es un producto, es el producto desfavorable del libre mercado que, como digo, pues tendrá otras cosas favorables, esta desde luego es la parte negativa, pero como no es elección de ninguno de los que estamos aquí el que exista, pues creo que hay que asumirlo, lo que hay que ser es proactivo y trabajar en estas situaciones concretas que ya se dan. Sí, cuando hablan de ayudas para la constitución de empresas de economía social, ¿a qué se están refiriendo? ¿A ayudar económicamente a los trabajadores a dar el paso para poder hacer incluso con la unidad productiva o a qué se refieren en esa parte? Sí, concretamente, bueno, aquí la línea tiene ese paso, esa parte económica, pero yo lo que quiero resaltar es que en el caso de estas empresas que los trabajadores decidieran asumir como cooperativas o como cualquier fórmula, tendrían no solamente el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, sino también algo muy importante que es el asesoramiento en la puesta en marcha, es decir, que se han dado algunas situaciones y todas aquellas que se desee por parte de los trabajadores pues van a tener la colaboración, he dicho, de la Junta de Castilla y León el asesoramiento, pero vamos, de todos los miembros del diálogo social que estamos aquí presentes, es decir, es otra forma de trabajar, es otra forma de mantener la viabilidad, por supuesto, es una decisión de los trabajadores y desde luego, en el caso que quieran hacerlo, estaríamos encantados de ayudarles en cualquiera de las vertientes que representamos en esta mesa. ¿La Junta se plantearía entrar directamente incluso en el accionario como han hecho otras administraciones como el caso de la ejecutación de Soria en Portaforma? Esas cuestiones dependen de cada caso individual, pero a priori no es la solución, nosotros entendemos que la cooperativa de trabajadores es cooperativa de trabajadores, por tanto, tienen que ser ellos y lo que sí les ofrecemos es todo el apoyo, es decir, nosotros no es lo mismo, pero evidentemente no creemos en la nacionalización de las empresas, aunque esto fuera una parte partida, sí creemos en el compromiso de las instituciones y de hecho, en el propio protocolo de actuación ante las crisis que maneja la Fundación Anclaje está el pedir la colaboración de otras instituciones, llámese ayuntamiento, llámese diputación, pero cada uno en la parte que le corresponde, es decir, en sus competencias. El ejemplo lo tienen claro en la UCI, es decir, saben ya la postura que ha dicho el ayuntamiento, si no lo hubiera dicho se lo diríamos nosotros, o sea, que creemos que cada uno tiene que ponerse a ejercer al máximo lo que son sus competencias. El hecho de que se esté hablando de estas medidas sociales, de ayuda a los trabajadores y que tengamos una fecha como el 30 de junio fijada para el cierre del AUCI hace que las perspectivas sean pesimistas para sindicatos y administración. Le dejo la palabra después a ellos. Nosotros, estas medidas son genéricas para todo tipo de situaciones, es decir, no están concebidas, estaban ya en la estrategia del diálogo social para el conjunto de situaciones y eso no presupone nada. Sí que queremos pues garantizar que ante una situación tan compleja existen múltiples medidas como les digo para mantener y si no para paliar, pero no está concebida específicamente para la que usted cita sino para el conjunto. Sí, yo creo que dentro del proceso de deslocalización del AUCI y la ZALIS nosotros solo estamos ahora hablando del plan A. El plan A es que no se vayan, que se queden aquí. Esa es la decisión hoy. Dentro de la estrategia integrada de empleo desde luego que nosotros hemos valorado una serie de medidas, una serie de ayudas porque puede haber alternativas pero hoy la única alternativa es la A y es convencerles de que se queden aquí porque la fábrica de Valladolid es tan competitiva o más que cualquiera de las que tiene el conjunto del Estado que tiene otras cuatro por lo tanto no estamos barajando ninguna otra posibilidad desde luego que en privado podemos estar hablando de algunas cosas pero es total y absolutamente en privado y ya la propia estrategia integrada de empleo hay medidas que bueno que pueden que podemos utilizar como instrumentos para dar otras alternativas pero ahora solo hay una es que se queden en Valladolid hay que tener en cuenta una cosa no se ha presentado formalmente la propuesta es decir que estamos ante un anuncio y se ha visto el nivel de respuesta de las instituciones unánime de los partidos unánime de las organizaciones sociales de la sociedad en general hay un rechazo al cierre de la UCI porque es una empresa que aclada en Valladolid de muchos años y sobre todo porque está en beneficios porque han mejorado su productividad porque los trabajadores de estas navidades fueron felicitados porque habían mejorado sus niveles de productividad y por lo tanto de la planta en fin hay un rechazo absoluto frontal a este cierre y eso supongo que las empresas se lo pensarán y por lo tanto es simplemente un anuncio no es una formalización y a pesar de la formalización también luego hay posibilidades de dar marcha atrás hay que tener en cuenta que detrás de estas multinacionales hay unos gabinetes muy preparados en jurídica y estratégicamente para los cierres todas las multinacionales todas las que hemos hablado antes para no repetir tienen grandes gabinetes detrás no ha sido casualidad que Dulciora anunciara al calor con una al calor de Lauki con un año y pico de antelación anunciar el cierre porque lo han hecho supongo que para para reforzarse mutuamente por eso del mal de muchos entonces bueno yo creo que estamos en la primera de que dé marcha atrás yo creo que les vamos a convencer luego hay otras cuestiones de la cuota lechera y todo esto que es que es negativo para ellos el cierre de esa planta y trasladarlo a Galicia en fin creemos que les podemos convencer en cualquier caso es un anuncio no es ya una decisión firmemente tomada y un par vamos y una cosa añadida de las que ha presentado la la consejera Rosa que es importante porque afecta de alguna manera al sector de la minería que nos preocupa mucho nos preocupa el sector es otro hay otro marco en el tema de la minería que nos reuniremos en breve pero de protección a los trabajadores y es que aquellos trabajadores que han agotado las prestaciones por desempleo por llevar tanto tiempo en ERE es decir 24 meses que la mayoría ya los han agotado en la minería ya los han agotado que están en ERE temporal es decir están no están despedidos están en un ERE temporal que ya no tienen desempleo que ya han agotado el desempleo ya no cobran nada y cuando se han despedido hasta poco porque evidentemente han agotado su desempleo hemos metido una línea nueva que lo ha planteado y que a lo mejor nos ha insistido mucho y que es importante y es que aquellos trabajadores que estén en ERTE y hayan agotado sus prestaciones por desempleo tengan una ayuda de seis meses equivalente al salario mínimo interprofesional que va dirigido a todo el mundo pero fundamentalmente es una medida de urgencia para estos trabajadores de la minería que están ya prácticamente bueno están en casa sin cobrar ni del desempleo ni de la empresa evidentemente ¿Cuántos trabajadores seríamos en la misma situación? ¿De minería? En torno a los 600-700 que están en estos momentos más o menos en esa situación ¿Todas estas medidas son de la aplicación inmediata? Están todas en marcha en la aplicación inmediata y otras están pendientes de publicación en el BOCIL pero todas están en marcha Y otra pregunta para los sindicatos yo no sé ¿Os estáis tomando esto de la OQI como si fuera una especie de órdago? Diego de la empresa de la multinacional lo digo porque estamos dando por sentado que cierran el 30 de junio y decís que no hay nada presentado ¿Esto que es un órdago que se ha presentado para ver hasta dónde son capaces de llegar? Bueno, pero yo creo que están echando un órdago a pequeña no a grande Es la segunda vez No, pero es un órdago a pequeña es decir y vamos a ver a los pares es decir aquellos que jugamos al MUS primero viene la grande creo que en la grande nosotros llevamos buena grande pero en los pares vamos a arrasar o sea estamos convencidos de que vamos a ser capaces de convencerles de que se queden aquí por los datos que tenemos datos que nos ha facilitado la propia empresa la fábrica de Valladolid es más competitiva que la fábrica de Villalba que es la más competitiva que tienen y desde el punto de vista logístico Valladolid en el conjunto del Estado español está en el centro es decir Lactalis tiene dos fábricas en Galicia distanciadas 40 kilómetros una fábrica en Granada y otra en Mollerusa una parte importante de su gota de mercado está en el ámbito de la Comunidad de Madrid Valladolid está a lo que está de Madrid no os lo voy a comentar entonces creemos que es posible convencerles yo no sé si han echado un hordado pero al ser franceses igual no dominan muy bien el MUS es la segunda vez ya lo hicieron si recordáis hace dos o tres años y finalmente desde la administración regional y los sindicatos convencimos a la multinacional de que haya marcha atrás ahora de momento ha renovado no es determinante ni mucho menos pero los acuerdos con los agricultores para el abastecimiento de leche de momento así lo han hecho bueno alguna posibilidad hay pero insisto yo creo que se lo están pensando lo mismo pasa mañana presentan la propuesta que luego cuesta más hacerles dar marcha atrás pero ellos tienen que saber que se pueden meter en un proceso judicial por la parte de los trabajadores larguísimos porque esto la deslocalización es entendemos nosotros que no están permitidas en España por la vía de los acuerdos sí pero por la vía de los desacuerdos y por la vía judicial lo tienen condenado y por lo tanto irían a un cierre fraudulento y a un cierre con indemnizaciones de lo que marca la ley 45 días por año hasta el año 12 y luego 33 hasta el presente por lo tanto yo creo que la multinacional se lo va a pensar se lo tiene que pensar no es posible todavía no ha dicho que no sea posible tiene sus dudas razonables nosotros en ese nivel de persuasión que tenemos vamos a intentar persuadirla a ella y al gobierno de que sea rango de ley si no pues veremos donde está la escala hasta donde podemos llegar hemos hablado muy claramente de que queremos eso queremos y no puede ser de otra manera que tenga un ámbito de voluntariedad para las empresas pero queremos que sea de rango de ley no es posible rango de ley bueno veremos la escala yo me imagino que será más un análisis de carácter jurídico que no una posición política por parte del gobierno es decir hasta dónde podemos llegar qué es lo que se puede hacer nuestra pretensión es muy clara nuestra pretensión es lógica yo creo que sí que es coherente yo creo que sí pero bueno vamos a verlo estamos en el inicio no si no ya estaría utilizada es decir la herramienta es la que hemos dicho aquí variada desde lo social por supuesto si hubiera tenido alguna vinculación pública alguna ayuda pública que ya me la han preguntado otras veces no la recibiría pero no tenemos más que la constancia y poner en marcha pues todas estas medidas gracias Pues aunque las consecuencias son las mismas, las que plantean la deslocalización, la solución no sabemos si será la misma, porque primero una es de inmediato y la otra es de un año y pico. Una la cuesta hablar, la otra parece que tiene disposición, por lo que nos dicen, a hablar y a aplicar voluntariamente la norma establecida en Francia sobre las deslocalizaciones y por lo tanto son ámbitos de solución, yo creo que van a ser distintas. Hoy por hoy yo no me atrevo a atisbar cuál va a ser la solución de Dulciora, pero yo creo que la vamos a encontrar. La de Lauqui relativamente más fácil, bueno más fácil, tiene una solución quizá más factible en estos momentos por la inmediatez y por el rechazo social y por qué hay inversores ya interesados en estos momentos en la adquisición de Lauqui, en estos momentos. Claro, Dulciora, en una perspectiva de un año y pico, un inversor, en fin, está más complicado, pero Lauqui, ahora mismo ya hay empresas interesadas en esta posibilidad. ¿Ya se ha entregado informe de rentabilidad a los directivos de Lactaliz? No, se está elaborando. ¿Se va a entrar esta semana? Lo están elaborando por parte de los técnicos de agricultura, en la fundación Anclaje, que le decíamos antes, están trabajando en ese aspecto. Y en cuanto esté, por supuesto, se les hará llegar. Pero ahora mismo sé que están trabajando. Gracias. 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 Gracias.